Buenos días Bueno en este video les voy a mostrar para realizar este tipo de familia que es una cama Aquí en Revit, aquí ya la tenemos Aquí En Revit Entonces pues lo que tenemos que hacer siempre pues es Aquí ya la tengo, lo que tenemos que hacer digamos acá lo tengo ya preparado Pues el diseño de la familia de la cama Ustedes saben que todos en Revit son familias Entonces en este proyecto que es un bungalow que vengo trabajando Aquí tengo la planta general Este bungalow pues es un diseño sencillo y tiene pues su cama sencilla Lo que podemos hacer con Revit son familias medianamente muy similares a lo que hacíamos en AutoCAD Y aquí en este pues le podemos arreglar muchos más parámetros Y podemos hacer pues más familias diferentes tipos y crear diferentes materiales Para pues para representación Digamos aquí es una, esta familia pues está en este proyecto en esta familia Es una pues simplemente unos rectángulos que nos asemejan la familia Entonces pues digamos para este caso siempre tenemos que abrir una familia pues de base Para saber Para saber cómo está realizado Digamos aquí en Beds, aquí donde ingresé en Furniture Vamos a la estándar, que es esta la estándar Porque tenemos que saber cómo está realizado Y los estándar que maneja Revit para no confundirnos y hacer cosas que no están bien Aquí ellos tienen estas instrucciones Es muy sencillo, estas camas son sencillas Lo que trae digamos no es algo así digamos como lo que veríamos en 3D Max Ni en ningún otro programa de modelado Estos simplemente son unas instrucciones con materiales En este caso no sé si los tenga, si ahí los tiene Y lo primero pues acá uno revisa Lo que le vamos a revisar acá es Para empezar a elaborarla Pues primero los tipos, aquí ya lo tengo Los tipos y los estándar de familias que tenemos que generar El simple, el sencillo, el doble Pues el Queen, el Queen, el Queen y el King Y también pues verificar lo que está aquí en esta Porque hay otros tipos de más anchos y más cuadradas También hay camas redondas Pues ustedes saben Estas que están acá No las generé todas Pero pues simplemente Antes de iniciar pues tenemos que saber Cuáles son las que vamos a hacer Y crear tipos pues estándar De lo que queremos hacer Entonces abrimos esa familia Y aquí los parámetros que nos muestra Pues los materiales, las dimensiones y los tipos Aquí están esta Que es la que tengo abierta Y aquí figura lo que estoy hablando Las medidas y todo Entonces ya una vez tenemos esa idea de lo que vamos a hacer Ya pues creamos las referencias Creamos la línea de referencia Y los parámetros de ancho y longitud Para poder digamos referenciar todo a esos elementos Entonces pues lo realizan Digamos se generan los planos de referencia Yo aquí la tengo ya creada Pues realizan Ustedes saben aquí en planos de referencia los hacen Y los acomodan pues con su equidistancia Y sus dimensiones Eso pues no lo voy a explicar Porque es más sencillo De pronto es O sea simplemente es como Más básico Entonces pues de pronto para no demorar Simplemente trazan los planos de referencia Sobre los ejes Y hacen sus parámetros pues Seleccionan aquí Y dan aquí Y generan su parámetro De dimensión Sin bloquearlo ni nada Una vez hecho eso Ya lo tenemos aquí creados Los planos de referencia Creamos las instrucciones del modelo O sea una instrucción sencilla normal Aquí están los cuatro pasos que necesitan hacer Hacen las instrucciones normal Como una instrucción normal Aquí instrucción Y pues siempre verifican en la frontal Que quede bien Con respecto a las alturas Yo no le voy a poner digamos dimensiones Y bloquearlo ni nada Porque pues no Es solo Es un trabajo muy sencillo Que no No necesita digamos Para este nivel de detalle Una vez hacen las instrucciones Pues generan uno o dos Y estas dos que son las almohadas Que son pues un cuadrado Sus partes pues Una vez hecho eso Pues ya Tienen que crear la Se me ha olvidado La familia que tienen que crear Tiene que ser en New Family En Furniture Acá Furniture Porque si no lo hacen ahí Pues no les va a dar Todos los detalles que necesitamos Una vez eso Ya hemos hecho Pues ya habíamos creado La familia ahí Con las referencias y los ejes Ahí si Le vamos a asignar Las propiedades de Parámetros de visibilidad En instrucciones O sea Es decirle a Revit Que estas instrucciones Solo las queremos ver En la vista frontal Y posterior Y en la izquierda y derecha Porque en planta Pues vamos a dibujar unas líneas Que son líneas de representación Que se hacen Aquí en anotar Le damos Symbolic Line Y le asignamos la categoría Furniture Para que él sepa Que esas líneas Son las que nos va a representar La forma de la cama Y eso le facilita Mucho el trabajo a Revit Porque no tiene que calcular Nada de lo que está Tras y adelante Entonces una vez Hemos hecho ese borde Pues esas líneas de borde Que necesitamos Digamos esto Pues sería la La sábana Y este borde Que sería la La cama Pues el borde de la cama Que sería Una tapita en madera Una base Pues en madera Una vez hecho eso Le creamos los parámetros De material O sea Para crearlo Simplemente Seleccionan esto Y le dan aquí Y aquí Crean el material Aquí Para asignar Los materiales Que queremos asignarle Después Si queremos Colocarle madera O Tela O lo que Queremos generar Listo Entonces Esos son los pasos Simplemente Que hay que hacer Para 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 crear la familia Muy sencillo Pero bueno Una vez ya Como ya En un principio No lo explique Tan bien Pero Aquí Digamos Pues uno puede Generar más Más familias Siempre con el estándar Pues para que se entienda Y dejarlo siempre Pues en la Que quede más sencilla La visualización Si Que digamos Estas líneas de referencia Aquí en el centro Que no he explicado Simplemente es para que Esto se cierre Y a la hora de cambiar A sencilla Pues se ajuste bien Si O la ponemos en queen Pues ya Se nos amplia Aquí se nos ve corrido Pero Pero ahí está bien Simplemente es que Los ejes Se acortan Y se alargan Pero Ahí está bien Porque no está generando Ningún tipo de error O sea Esto lo podemos mover acá Porque esas son las referencias Se las ponemos aquí Y no pasa absolutamente nada Porque ahí está todo bien dibujado Y la instrucción está Bien Si no se corre No se Al flexar No se daña Que es lo No se Si no se Separa de los ejes Ni nada Simplemente Estas líneas Son líneas de anotación Se ajustan al borde Y Y este Esta dimensión Se la pueden cambiar Si quieren Dejarle menos o más Pero siempre que quede Dentro de ese borde Para que no se salga Y no se corra Y no genere errores Eso siempre hay que verificarle A todas las familias Para que no Se 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 nos dañe La parametrización Y una vez De eso Pues ya La guardan La guardan Si la guardan Con otro nombre Yo le puse Cama estándar Y yo no la guardo Porque yo ya lo hice Es muy sencillo Esta que tiene Revit Le pusieron una línea Así vertical Pues diagonal Para que digamos Muchas veces Los operadores Se confunden Y creen que Estos son columnas Y Pueden construir Cosas un poco extrañas Pero ya con esta línea Pues les ayuda mucho Para que sepan Que esto es una cama De todas maneras Pues si uno encuentra Una cosa como esta En un plano Y ve que esto es un muro Pues lo más lógico Es que sea una Una cama Y esta puerta Se cierra acá Es un dormitorio Y este es otro dormitorio Pero para mayor seguridad Uno siempre le coloca Pues room Hace sus anotaciones De tag Pero eso ya es otro tema Diferente Digamos Este proyecto Pues me gusta Porque igual Tiene como ciertas cositas Que tiene Parecidos Como que hicieron Esa parte centralizar Los elementos Acá Que es lo que hizo Miss Van der Rohe En la casa De Farnsworth Centralizar la cocina Y el baño Y al exterior Dejo Básicamente Es el mismo concepto Tiene pues muchas puertas Eso si Pues no se Que tanto Porque tantas puertas Pero Pero Lo que hizo Pues centralizar El diseño En la parte Aquí central Y es un Sencillo Pero igual Pues tiene Bien divididos Los espacios Y el zoning Está muy bien Creado Y me recordó Simplemente La casa Farnsworth Pero Ese es El Básicamente Este tutorial Es para crear La cama Y aquí Pues ya finalmente Ya una vez Tenemos así Ya la hemos cargado Acá Le podemos cambiar También el tamaño Digamos Si 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 esa no la queremos Si queremos otra Pues queremos la sencilla Pues Genero la sencilla Se ve un poquito Extraño acá Porque estos parámetros De rectángulos No los hemos Generado Parametrizados Pero pues igual Es una Referenciación simbólica De una cama Entonces tampoco Pues no Y tampoco Lo que decía al principio Tampoco es un nivel De detalle Tan vasto Para No vamos a hacer Digamos aquí No podemos hacer Lo que hacemos En 3D Max Ni Lo que hacemos Pues diseños Super especiales Aquí no podemos Hacer eso O podemos Digamos Intentarlo Hacer cosas Más extremas Pero Básicamente Se trabaja Con AutoCAD Porque pues no O sea Digamos más extremas En el sentido De que sean Mejores diseños Y que esto No se nos vea Así como Si fuera Un bloque De cemento Pero aquí No podemos Hacer edición De vértices Ni Modelado Tradicional Ni nada Básicamente Lo podemos hacer Solo instrucciones Y Y lo que podemos Hacer en el Editor de familia Si Eso No está de más Explicarlo Porque pues muchas veces Si están iniciando No saben esas cosas Aquí lo que podemos Hacer Instrucciones Esto que es Como una tapa Hacia arriba Un revolt Un sweep Otro sweep Que es Desde abajo Hacia acá Y lo explica De pequeño a grande Y las fórmulas De corte Las formas de corte Pero Más adicional De esto No le podemos Hacer mucho De pronto Le podemos dar Una especie De curviado Que yo lo he hecho En otros videos Así que se ve Así curviado Pero eso no Pues Para una cama Sencilla No necesitamos Ese tipo de detalle Listo Gracias Y espero que Lo puedan realizar Y les sirva También estoy Pues abierto Si quieren Que haga Algún tipo De Otro tipo De modelados De Digamos Sugerencias Si quieren Yo les puedo O sea Ya tengo el conocimiento Bastante avanzado Para poder realizar Cualquier tipo De familia Siempre y cuando Tenga el tiempo Y estas familias Sencillas De pronto Voy a seguir adelante Con este tipo De familias Que son muy sencillas Y sirven Para Para practicar Y generar Este tipo De documentación Que Que sirve Para los proyectos Pero de manera Digamos De un nivel De detalle básico Esto a nivel Ya pues No sé Semi-profesional O profesional Pues funciona Y está bien Ya depende mucho El nivel Que cada uno Quiera adquirir Después en este software O en otro software Pero hasta ahí Digamos La cámara Funciona bien Y Y está Lo que Lo que Lo que está O sea Digamos Está lo que Lo que podemos Visualizar acá Y lo que Y lo que Y lo que Es en sí Un objeto De cama De familia Pues para 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 un proyecto Sencillo Como este ¿Listo? Gracias Adiós Adiós